También el Instituto Plan Agropecuario está ocupado en plantear recomendaciones, en este caso para pequeños productores ganaderos. El técnico Esteban Montes hace referencia a este tema. Esta es una estación muy importante desde el punto de vista de las medidas que se pueden tomar para preparar los ganados para que pasen el invierno y posteriormente lleguen al parto y al próximo entorre. Es fundamental, pensando en manejos a nivel de campo natural, justamente en tomar medidas en esta estación para poder hacer esa preparación de los vientres para el próximo parto y entorre. Partiendo de la base que durante el invierno, generalmente a campo natural, hay una pérdida de condición corporal, por lo tanto tenemos que preparar los vientres ahora en este periodo del otoño, que es un periodo donde hay un crecimiento de las pasturas naturales, fundamentalmente en los meses de marzo y mediados de abril, es donde se dan los mayores crecimientos durante el otoño. En ese sentido, entonces, lo primero que hay que pensar de hacer en este periodo de otoño, inicios de otoño, es destetarlas a los vientres. Primero, podemos pensar en una de esas, en hacer un diagnóstico de gestación para identificar aquellos vientres que están preñados, para destetar solamente los que están preñados. Y esos son los que vamos a preparar para el próximo parto y el próximo entorre. Entonces, podemos hacer un diagnóstico antes de gestación, detectamos todo lo que está preñado, y esos son los vientres que vamos a destetar primero para poder dejarlos libres. Y ya sabemos lo que sucede cuando destetamos una vaca, o sea, le sacamos el ternero, todo lo que come la vaca va a ir para recuperación de condición corporal. A partir de eso, después nosotros podemos, teniendo identificadas las vacas preñadas y habiéndolas detetado, podemos justamente hacer una clasificación de esos vientres, primero por boca, podemos analizar cuáles son las vacas que van a seguir en el rodeo y no van a dar su último ternero este año. O sea, las que van a dar su último ternero van a ser vientres que solamente tienen que dar ese ternero y no se van a volver a entorar. Entonces, nosotros nos tenemos que quedar pura y exclusivamente con aquellos vientres que van a seguir en el rodeo. Entonces, identificamos aquellos vientres que están en condiciones de seguir en el rodeo, por boca, y después lo que hacemos es clasificar por condición corporal a esos vientres y detectamos aquellos animales que están en inferior condición corporal y que tenemos que darle una alimentación diferencial. De esa forma, nosotros vamos a estar preparando el rodeo para pasar el invierno, admitir alguna pérdida de condición durante el invierno y llegar al parto que viene con una condición corporal 4 o 4 y un poquito más para poder lograr elevados porcentajes de premies en el próximo antore. O sea, la conclusión de esto es, estamos ingresando en una estación muy clave para tomar decisiones de bajo costo que nos permitan pasar el invierno, llegar al próximo parto y al próximo antore y lograr buenos indicadores o buenos índices de premies en los vientres que están hoy con ternero al pie. En cuanto a las vaquillonas que están premiadas, bueno, eso detectarlo lo antes posible. Van a ser animales que tienen que estar bien, en buena condición. Tenemos que pensar que en general tenemos que lograr un grado más de condición corporal que el resto del rodeo al momento del parto y del siguiente antore. Entonces, bueno, en base a eso vamos a calcular nuevamente, admitiendo alguna pérdida durante el invierno, dependiendo de las condiciones de cada uno de los establecimientos, bueno, vamos a ver cuáles son los manejos que le tenemos que hacer a esos animales para ponernos la meta o llegar a la meta de esa condición corporal 5 al próximo antore. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a ir distribuyendo los animales a nivel del establecimiento. Por otro lado, lo que tenemos que mirar son las vaquillonas que vamos a entorar en el próximo antore por primera vez. Aquellos animales que hoy están cumpliendo un año y medio aproximadamente, bueno, tenemos que ir viendo cuál es el estado de esos para lograr que esos animales lleguen al momento del antore, del próximo antore, ciclando. O sea, estén con un movimiento reproductivo a nivel de sus organismos. Eso es lo que tenemos que buscar para lograr que esos animales se preñen en forma temprana, que es lo deseable para poder empezar una vida reproductiva acorde, o sea, en buena condición, y no empezar tarde, que eso no se logra revertir con el tiempo. O sea, si se logra, se logra a costos muy altos. Entonces, lo que tenemos que buscar es que esos vientres estén ciclando al momento del próximo antore, que va a ser noviembre, diciembre, dependiendo de los lugares. Por lo tanto, nuevamente, tenemos que pesar a esos animales, ver la condición en que estar hoy, planificar qué es lo que va a pasar durante todo este periodo de acá hasta noviembre para lograr que esos animales estén ciclando al momento del antore.